Han pasado tres décadas desde la reunificación de Alemania y desde el 2003 hasta 150 familias se reúnen dos veces al año en un campamento en Awansi, un lago cerca de Leipzig, en Alemania Oriental, para revivir tiempos pasados. Karel Gerol, de 69 años, nació en Ostrava, antigua Checoslovaquia, y se mudó a Dresden en 1975, junto a su esposa, otra amante del camping, empezaron con una tienda de campaña y cuando nacieron sus hijos compraron el remolque para acampar de marca Brillant que aún tienen hoy en día. Para mí esto es una expresión de alegría, una expresión de solidaridad, una expresión de tradición y también una muestra de gratitud, porque lo que tenemos aquí y lo que nos gusta para viajar y pasar el tiempo viene de la región. Acercarse a la escena es como entrar en una máquina del tiempo. Los coches orientales como los famosos Traband y Wartburg, junto con los remolques KEK o los de marca Brillant, relucen al sol. Durante los últimos 30 años, Gerol tuvo que adaptarse a su nuevo país, pero no compró una caravana de lujo y en 2005 retomó su vieja caravana de la Alemania Oriental para sentarse y hablar con sus amigos de los viejos tiempos. Para Kerstin Adde, otra aficionada del camping, los nostálgicos encuentros en Auenzi le recuerdan los memorables tiempos de la República Democrática Alemana. En el 2015, Adde junto a su pareja compraron un viejo remolque de camping de la época. Para mí esto sigue siendo como estar aquí en el Antiguo Este. Llegamos a conocer y entender a la gente de aquí y nos reunimos aquí dos veces al año. René Krunert, quien tenía solo 13 años cuando el muro cayó en 1983, no puede creer lo rápido que ha pasado el tiempo. En general, uno no se dio cuenta de mucho. Pasaron 30 años y te preguntas, ¿ya han pasado 30 años? Eso es tan fascinante. La caída del muro fue un gran cambio en las vidas de los alemanes del Este y para muchos como Krunert, el campamento es una forma de aprender más sobre los tiempos históricos de la RDA. Ana María García, Associated Press.